Un pajarito amarillo vino a anunciarme que llegaría Un poeta de colores no dijo cuándo, sólo que un día Y tarareaba canciones como traídas de otras regiones Y un pájaro carmesí al amanecer me dijo así La vida es hermosa si quieres, como también puedes en vida morir Y un pajarito que va volando me dijo la vida se va pasando Que nadie te quita lo bailado si vas por la vida volando Y entre las ramas los dos se persiguen saltando Uno, dos, saben que esta vida es un juego sin egoña pero es un amor Me gusta vivir en lo incierto así me sorprendo a cada momento Cuántas historias tendrán viviendo en lo alto aquí y allá Para no ir más lejos quisiera ser más como ellos Y un pajarito que iba volando me dijo la vida se va pasando Y nadie te quita lo bailado si vas por la vida volando Y un pajarito que iba sonriendo me dijo ahora es el mejor momento Y nadie te quita ese sentimiento si vas por la vida sonriendo Y nadie te quita lo bailado si vas por la vida sonriendo Y nadie te quita lo bailado si vas por la vida sonriendo Y nadie te quita lo bailado si vas por la vida sonriendo Y nadie te quita lo bailado si vas por la vida sonriendo